Buenos días a todas y a todos. La verdad que es un honor para mí estar acá hoy. Agradezco la invitación a la organización, a Lila como presidenta. Bueno, justo recién estábamos comentando, es la primera vez que participo de unas jornadas tan importantes para nosotros, para la salud pública de Neuquén, como son estas jornadas. Y bueno, creo que hoy vamos a poder trabajar algunas cosas, compartir experiencias y escuchar en base a la experiencia y a los relatos de lo que se ha trabajado, poder pensarnos también nosotros como trabajadores y trabajadoras de este sistema de salud, lo hablo desde su lugar, en el ciclo de salud de Neuquén, para poder avanzar en nuestras políticas públicas. Yo realmente agradezco mucho, sinceramente me siento emocionada, creo que estoy como en el lugar donde está el alma de nuestra salud pública. y bueno, agradezco nuevamente el hecho de estar acá. Invitemos al presidente de la Federación Argentina de Medicina General y Equipo de Salud, al doctor Adrián Alassino, también a dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos y a todas. Un saludo primero para las autoridades de la mesa y para todos los presentes, miembros del equipo de salud, profesionales. Para nosotros es una gran emoción también acompañar hoy estas jornadas, estos 40 años. Parece que los números redondos siempre nos sacuden un poco, implican un cambio y movilizan mucho. Nuestra Federación Argentina de Medicina General tiene 34 años, o sea que estar acá, donde hace más de 40 años se forman médicos generales y conversar, como hace un rato lo hacíamos con el año 74, 75, 76, es muy valioso para nosotros. La Federación Argentina de Medicina General en este momento tiene 12 provincias del país nucleadas, federadas, con papeles, porque bueno, los generalistas somos y el equipo de salud bastante informales, no han costado muchos años los papeles. Hay otras sociedades científicas que están participando no a reglamento y ha sido muy importante para nosotros en los últimos años, para la gestión que estamos actualmente conduciendo en la Federación, poder público de salud, para los trabajadores de la salud. Y bueno, estamos deseosos de compartir estos días con ustedes porque sabemos que esta es una provincia donde nuestra especialidad siempre ha sido líder. Por lo tanto, para la Federación y para mí personalmente, circunstancialmente, soy presidente hace casi cuatro años, pero llevo 23 años trabajando en la Federación de Medicina General. Estamos muy, muy, muy contentos de poder acompañarlos y bueno, después espero en la mesa que vamos a tener dentro de un rato compartir algunos conceptos más. Estoy muy agradecido a Lita, a toda la conducción de la sociedad, que es casi toda femenina, que le ponen mucho agarre. También quiero saludar a Arturco, que es el presidente de nuestra sociedad del Río Negro, también está acá con nosotros y espero que compartamos estos días, hoy y mañana, las actividades y que sea muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Salud, doctor José Alí Brucho. Bueno, también buenos días para todos y Adrián en nombre de todos y la verdad que pasamos unas jornadas muy lindas, así que no podíamos dejar de estar acá. Y como bien dijo el gringo también con respecto a los 40 años, que la verdad que poniéndonos a pensar un poco lo que representan las asociaciones de medicina general o de los equipos, uno puede pensar rápidamente que lo primero es que generan mucha identidad, generan mucha pertenencia, son lugares de encuentro, pero como nunca nos hemos quedado quietos y siempre hemos tenido una visión crítica de mejora, también ha sido un lugar del cual se han generado mejoras del lugar del trabajo, de las prácticas, así que me parece que son 40 años de mucho trabajo y de mucha entrega. Tenemos coincidencias con las dos asociaciones por cercanía, por territorio, porque nos conocemos, porque nos queremos, así que la idea siempre es que sigamos trabajando juntos y tenemos varios, algunos proyectos ahí en marcha, como para poder seguir potenciándonos, así que felicitaciones y muchas gracias. Y de perezón y también de representación de la municipalidad. Bueno, buenos días a todos, señora ministra, gracias por acompañar este importante evento, las autoridades de la misa, de la Sociedad Penicina Rural. La verdad es que para nosotros los comunistas es un enorme placer que puedan organizar este evento en nuestra localidad, a quienes hicieron posibles todo el trabajo. La verdad es que para nosotros es una alegría muy especial. Y tiene un vínculo muy particular el hospital. Estas instalaciones pertenecen y van a pertenecer al hospital. En esta época, desde otro lugar, pero en un aspecto muy especial en el edificio que hemos compartido, lo vivimos los punidenses porque nos hemos atendido, nos han atendido. Y que hoy este edificio se transforme en un centro de estudio, universidad superior y desarrollo humano, justamente está pensado para estos eventos. Con Salud de la Provincia es el segundo evento que ya realizamos y colaboramos con lo que podemos nosotros tener en el edificio. Y actualmente también estamos colaborando y gratamente con la especialización para los clientes de enfermería. El Estado Municipal hace muchos años que trabaja en este sentido y colaborar con las instituciones públicas especialmente y prioritariamente para generar posibilidades. Y esta es una real posibilidad. Así que es una gran alegría. Y la verdad que ojalá podamos seguir trabajando, seguir coordinando eventos, porque toda esta infraestructura, junto a la Subsecretaría de Cultura, que nos fusionamos y compartimos el espacio, nos permite ser generadores de posibilidades. Somos quienes atendemos las demandas y podemos colaborar con estos espacios. Desearles, en nombre del señor Intendente, que por razones de agenda no puede estar en el día de hoy, el mayor de los éxitos en la jornada, que podamos colaborar en todo lo que sea necesario y agradecerle a los presentes por visitar con Indros Andes, por compartir esta experiencia y que sea con el mayor de los éxitos. Así que, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, o buenas tardes, no sé. Bueno, primero que nada, agradecer a Andrea por haber venido y por todo el apoyo que nos dio para esta, después de varios años, jornada de la sociedad. Agradecerle a Adrián por haber venido, a pesar de los paros, de vuelos, ahora lo vamos a mandar en carreta, de vuelta. Agradecerle al turco y agradecer acá a todos los presentes y a toda la gente que realmente nos apoyó mucho. Estamos acá festejando los 40 años de la Sociedad de Medicina Rural. El 21 de abril del año 79, un montón de médicos que venían a una provincia que hacía poco era provincia, que antes era territorio nacional y con toda la furia de la Nata y el inicio del sistema de salud de la provincia de Neuquén, decidieron agruparse y formar una sociedad para trabajar con un marco teórico que tiene que ver con la atención primaria de la salud. Se fue avanzando y nos dimos cuenta que no se podía trabajar en soledad, así que se empezó a incorporar al equipo de salud, a todo el equipo de salud. Yo hace 32 años que vivo en esta provincia, es decir que, no estoy como en la sociedad, pero casi, el día que yo llegué como residente me asociaron, así que desde el primer día que puse un pie en la provincia de Neuquén soy socia de la Sociedad de Medicina Rural, hace 32 años, y me acuerdo que yo venía formada de Rosario con un modelo médico hegemónico, por supuesto, el médico era la verdad absoluta y el dueño de la salud, y basada en una medicina individual, básicamente de privado. Imagínense lo que fue para mí llegar a un lugar donde se hablaba de la atención primaria de la salud, de la comunidad, de la participación comunitaria, fue como un boom, fue como una cosa impresionante, y a partir de ahí me enamoré, y me enamoré del sistema de salud, me enamoré de la Sociedad de Medicina Rural y de mi profesión de Medicina General. Imagínense lo que eran esas reuniones, hace tantos años atrás, donde participaban los agentes sanitarios, participaban las cocineras de los hospitales, las enfermeras, y vos los escuchabas y te dabas cuenta que ellos tenían a veces mucha mejor interpretación de la realidad de los pacientes que uno, que conocían mucho mejor a la gente y a sus comunidades, y que la información que podíamos tomar de ellos era valiosísima para poder comprender el proceso de salud o enfermedad de cada uno de los lugares donde nos habían tocado trabajar. Y por eso fue que empezamos a valorar, y por eso incluimos realmente a todo el equipo de salud, porque la salud se construye con participación de la comunidad y de todo el equipo de salud. La sociedad de medicina rural concibe a la salud como un derecho, como un derecho que se construye a partir de las comunidades, a partir de una salud colectiva, pero de la cual el Estado garante. Y esa es la política de la sociedad de medicina rural. Esa es nuestra concepción, ese es nuestro anhelo, somos una sociedad científica que tratamos de aportar a la construcción del conocimiento de la salud colectiva, y todos los aportes son valiosos. Bueno, el doctor acá está representando a los hospitales de Comunidad de las Aves, el doctor Fajés que está en la localidad, así que estoy yo en nombre de él y del resto del hospital. Bueno, realmente es una alegría la mayoría de las cosas que se han dicho, pero lo más importante es, sobre todo lo que venía diciendo aquí, es una alegría recibirnos en Junín, en este encuentro, en el que nos permite volver a mirarnos como equipo de salud, compartir la historia, cómo estamos, y mirarnos para hacia dónde vamos. Y lo que quería dejar también de destacar, que si bien lo mencionó Jorge Peresoni, para nosotros es muy especial recibirnos en este lugar, que fue nuestra casa, así que eso es muy especial y es algo muy fuerte para todo el hospital de Junín de los Andes. Bueno, el que cuando nos visitan es muy común escuchar el hospital viejo, el hospital nuevo, es algo que seguimos y sigue repitiendo hacia el día de hoy, así que bueno, esto es, es muy lindo recibirnos lo que fue nuestra casa. Agradecemos a las autoridades que están presentes, al municipio, el municipio de Vesto, la persona del interdente, Carlos Coracina, que no puede estar presente, el director de gestión educativa, Jorge Peresoni, y de cultura, Figueroa. Así que muchísimas gracias y bienvenidos y que sea muy productivo. Antes de terminar, pedimos al jefe de zona sanitaria cuarta, doctor Néstor Sáenz, a dirigirnos en las parades. Bueno, creo que bienvenidos a todos, se ha dicho lo más importante, pero yo quería destacar porque hoy me encontré con gente que se jubiló en este sistema y que están participando de este encuentro. Yo creo que una de las políticas sanitarias es, digamos, buscarle la vuelta para que este conjunto humano, este recurso humano que tiene un valor agregado que es la experiencia, de alguna forma lo pueda seguir incorporando a nuestro sistema que está bien, cambian los entornos, las políticas, los momentos nacionales, de vaivenes, de ciclos. Viene, cuando cumplan los 60, pueda, digamos, terminar este ciclo. en la parte activa, digamos, el de no solamente cumplir el horario sino tener una tarea marcada. Pero esta cuestión de volver a juntarnos, de poder aportar este valor agregado, como les decía, que es la experiencia, me parece que tiene un, no tiene precio y estos son los lugares y los encuentros que deberíamos repicar, ¿sí? Además de lo asistencial, también dedicarle un tiempo para intercambiar con estas generaciones que, bueno, digamos, estuvieron en otros momentos y fueron no solamente pioneros, sino que, bueno, nos fueron marcando un poco el camino que nos sería mucho más práctico si nos dijeran agarrá por acá en vez de agarrar por acá vos vas a tener estas dificultades. Y ver, encontrarme con caras conocidas que fueron docentes míos, ¿sí? Compañeros de trabajo, ¿sí? Que hoy están jubilados y hay otros que están en otros lugares de la provincia. Realmente es una alegría, ¿sí? Yo les agradezco esta participación y obviamente a todo el equipo que logró que esto se pudiera organizar y llevar adelante y no solamente con la ayuda del Ministerio sino también con la ayuda del municipio local. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Agradecemos entonces la participación de todos y todas y que tengan una excelente tarde.